Siguiente. Hola, ¿me da un combo chico, por favor? Aquí está. ¡Shazam! ¡Wow! ¡Tu combo se ha hecho grande! ¡Sí! ¡Genial! Siguiente. Hola. ¿Combo chico? Sí, por favor. Aquí está tu combo chico. Gracias. Un minuto. ¿Qué? ¿Ya? ¿Tenía que hacer algo más? ¿No vas a gritar Shazam? Oh, no, no, no. Así está bien. Pero es gratis. Solo tienes que pasar 10 segundos de humillación y tu combo se hace grande. ¿En serio no lo quieres? No, es que no puedo gritar la palabra. ¿Qué? ¿Cómo que no? No puedo. Así que mejor solo el combo chico está bien. Niño, te reto. Dilo. Es más, te regalo 2 dólares para que lo hagas. No, no, no. En serio. ¿Qué, qué, qué es eso? ¿Acaso tenemos una gallina aquí? Ay, este tipo. ¿Quieres que lo diga? Vamos, dilo, dilo. Dilo, dilo. Shazam! Eh, ¿y mi combo grande? Gracias. Espera, ¿no venía un juguete con esto? Gracias. Muchas gracias a los miembros Galipardo, Canal do Joao de Carvalho Cost y Zeta del Mago por apoyar este canal. Saludos. ¡Sagárido de Navi. ¡Sagárido de Navi. ¡Sagárido de Navi! ¡Sagárido de Navi. ¡Gracias!